En pleno aire consumaron el robo más espectacular de la historia, pero un error cambió sus planes. Prepárese para la máxima aventura, prepárese para Silvester Staronen. Riesgo Total, una película que lo dejará sin aliento. Riesgo Total, en los mejores cines de esta ciudad. Riesgo Total, en los mejores cines de esta ciudad.